Sí, ciertamente nosotros mandamos hacer la inspección correspondiente en el Departamento de Suelo y Agua, mandamos una comunicación a los propietarios de dicha mina, que es la central romana, hoy tenemos una reunión con ellos para que ellos apliquen la mejora de situaciones. Tienen una acumulación de materiales, esa sobre acumulación de materiales está haciendo que la brisa mueva ese material y se convierte en ese porbillo. Además, pudimos comprobar que ciertamente a través de la explotación de dinamita, con dinamita, es frecuente, no es esporádico, sino que es frecuente. Y sabemos que esto está perjudicando a la salud y además, aparte de la salud de los hombres y mujeres, los niños y niñas que viven en el sector también, a los negocios, porque esa situación pudimos comprobar visitamos algunas peluquerías, algunos lugares y vimos cómo está llena de polvo, toda esa área, por lo que nosotros le mandamos a la Senda Romana una comunicación y en el día de hoy, toda vez que ayer estuvimos fuera de la ciudad, estaremos reuniéndonos con el departamento correspondiente para tomar la medida de corrección del lugar. Importante informar a la población que nosotros como ministerio estamos en obligación, así lo vamos a hacer, de darle seguimiento a este caso como a cualquier otro que pueda dañar la salud de la población de la Romana. Dave yenses. Admiren queremos accionar un departamento común a la ciudad Entonces, es un apartamento común, La ciudad de Guadalupe